Dentro de unos meses, Shell Ayacucho SRL cumple 20 años. Conversamos con su titular, el señor Tito Hermida. El 16 de octubre vamos a cumplir 20 años en el medio. No es poca cosa. No es poca cosa en un país tan complicado como el nuestro. ¿Y qué mejor manera que festejar con un sorteo extraordinario? Sí, en realidad es un premio a todos los clientes que día a día vienen y cargan combustible en Ayacucho. Nosotros creemos que la mejor forma de reconocerlo es a través de un premio, de un reconocimiento. ¿Qué mejor que un viaje, todo el inclusive? Exactamente, sí. Conocer Cancún, un lugar extraordinario, creemos que es el lugar adecuado para que nuestros clientes disfruten de una merecida vacación. ¿Cómo se participa? Se participa consumiendo 750 pesos en combustible, en el draftor, en el restaurante 24 horas o la parrilla Yacarú Porá. Indudablemente, quien más consuma, cualquiera de esos productos, tiene más chances de ganar. Exactamente, por cada consumo de 750 pesos o mayor a 750 pesos, lleva un cupón. Los días domingo, en combustible, el cupón es doble. Con 750 pesos, se lleva dos cupones en la parte de combustible. ¿Qué significan estos 20 años de Shell Ayacucho? Bueno, nosotros con Shell estamos hace un año, es como coronar toda una trayectoria. Shell, sabemos, es una de las compañías, si no es la más importante, una de las compañías más importantes del país. Con productos de reconocida trayectoria, las B-Power están largando, las nuevas B-Power, que son Nasta Premium insuperables. Le pido una reflexión final, a manera de cierre de esta primera nota que vamos a hacer con usted, que seguramente van a ser muchas de acá el 16 de octubre. Sí, un agradecimiento fundamentalmente a la gente que nos acompaña, que nos acompaña hace 20 años en la estación de servicio, hace 16 años en la parte de gastronomía. Esta es una forma de reconocerles todo ese apoyo. Gracias por confiar en nosotros para la promoción. Gracias por ustedes por estar. Gracias. Gracias.